¡Suscríbete al canal! Siéntelo Le gusta prenderle el fuego Porque es una más baja Tú dime si yo te llego Pa' quitarnos las ganas Pa' quitarnos las ganas Sube la temperatura Baby, tú la pones dura Esperando como tú ninguna Tú eres la más dura Moviendo la cintura Sube la temperatura Baby, tú la pones dura Esperando como tú ninguna Tú eres la más dura Anda sin censura Sube la temperatura Cuando se menea Le gusta calentar pa' que la vea Dice que su cama me desea Y me manda los quechón Pa' matar la bellaquera Pa' matar la bellaquera Dice que no Pero tiene el flow Cuando llega a la disco Le ponen un dembow Soy su matador Su depredador Sabes que le llego Y la pongo en modo for Dime que tú quieres Tengo los poderes Baby, si te atreves Que todo te lo quiero Da, 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 da Dime que tú quieres Baby, tú te cedes Dime si te atreves Que todo te lo quiero Da, 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 da Sube la temperatura Baby, tú la pones dura Esperando como tú ninguna Tú eres la más dura Moviendo la cintura Sube la temperatura Baby, tú la pones dura Esperando como tú ninguna Tú eres la más dura Anda sin censura Anda sin censura No tiene atadura Como a Rosalía le gustan las acturas Yo no soy raro Pero quiero darte De tu cuerpo Yo conozco todas tus partes Baby, tú me partes Los tuyos aparte Única en tu especie Única en tu clase Baby, tú me partes Los tuyos aparte Única en tu especie Única en tu clase Sube la temperatura Baby, tú la pones dura Esperando como tú ninguna Tú eres la más dura Moviendo la cintura Sube la temperatura Baby, tú la pones dura Pereando como tú ninguna Tú eres la más dura Anda sin censura Dime que tú quieres Tengo los poderes Baby, si te atreves Que todo te lo quiero Da, 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 da Dime que tú quieres Baby, tú te cedes Dime si te atreves Que todo te lo quiero Da, 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 da Aja Ken 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 Roy Siéntelo Kiki Nexus Kiki 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 Gracias.